Déjame contarte amigo Esta pena que me has hecha Me duele tanto amigo Que a ella no, no la olvido Su sonrisa se me clava Como una flecha en el alma Y lloro como un niño Porque sé que la he perdido Ay, 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 ay Como extraño su amor Me duele tanto saber Que ya no he estado Me duele tanto amigo Ay, 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 ay Cuando escucho su voz Ay, 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 ay El corazón ¡Ey! Óyeme muy bien amigo Comparto este dolor contigo Me pasó algo igual Pero el tiempo Sando mis heridas Deja que el destino diga Lo que sí de tu vida Ahora besa Nunca te llora Que algún día Esas lágrimas Cesarán ¡Ay! 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 ¡Cómo extraño ¡Ay! 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 ¡ Ay, 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 cuando escucho su voz Ay, cuando escucho su voz, se me partiditas el corazón Ay, cuando escucho su voz